¿Ustedes son rubias o morenas? Yo soy. Yo soy. Lo hace por verme porque algún día va a trabajar conmigo y lo sabe. Todos los días no se pierda el programa. Entonces, elegimos Cinco Actuastón, pero realmente es un peliculón loco. De verdad, amigos, si no tienen que ver en este confinamiento, se las recomiendo. Y vamos a empezar... No, porque todas son recomendaciones. Vamos a continuar. Vamos a empezar con el lado oscuro del señor Tim Saktore. Imagínate cómo te queda la nariz después de la toma número 10. Ven interpretando a la novia de yo. Cobraba unos dinerales. Lo que más trabajo le costó a Johnny Depp era no reírse porque dicen que se estrena la película. Es la única participación cinematográfica estrella. Otra para la lista, Rob. En el acento con el que hablaban los personajes reales. Y aquí, porque después de cómo te hicimos la vida imposible, tengo... Mira, las vueltas que dan. Todo lo mal que me porté. Tenemos tarea... Cinco películas protagonizadas por Johnny Depp. Feliz cumpleaños, Johnny.